¿Cómo se llama el 9 en 97.661? Pues, unidad de mil, decena de decena. ¿Decena de mil? ¿Cómo? ¿Qué dígito se llama unidad de mil? El 1. ¿Cómo se llama el 6 en el 1.649? Unidad de decena, centena. La centena. ¿Cómo se llama el 4 en el 9.748? En la decena. ¿Qué dígito se llama unidad? El 8. ¿Qué dígito se llama centena? Centena. El 5. ¿Qué dígito se llama decena? Lea el número. 5.463. Unidad de decena. Ahí está. ¿Cómo se llama el 2 en 8.562 en la decena? Del 2. Mira bien el número. Ah, una unidad. ¿Qué dígito se llama unidad de mil? El 7. ¿Cómo se llama el 3 en el 30.102? ¿Qué dígito se llama la unidad de mil? ¿Unidad de mil? ¿Cómo se llama? El 3 que sería. La decena. La decena de mil. Muy bien, Cristian. Muy bien. Muy bien. La decena. El 3.102. Gracias.